Yo era de esos que agarraba y desarmaba las cosas para ver cómo funcionaban. Si yo no hubiera trabajado, y bueno, tuve la suerte multinacional, pero si yo no hubiera trabajado en otras empresas, yo no hubiera podido hacer lo que yo hice con tutores. O sea, me hubiera rendido mucho más rápido o de repente no hubiera tenido la estructura que tuve. ¿Qué tal familia? Y bienvenidos nuevamente a Personal Upgrade Academy, el podcast semanal donde tengo el privilegio de sentarme con mentes brillantes latinoamericanas para conocer sus historias y las herramientas que han utilizado para alcanzar el éxito personal y profesional. Alejandro Carbonell es el director de innovación para Ciudad de Saber, uno de los ecosistemas de emprendimiento, tecnología y negocios más importantes de toda Latinoamérica. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el mercado de los fast-moving consumer goods, trabajando con empresas como Procter & Gamble, La Estrella Azul, entre otras. También actúa como CEO y Co-Founder de Tutores, un startup de educación que ha escalado a múltiples países y ya cuenta con más de 30.000 horas impartidas a estudiantes. Vamos a verlo. Bienvenido, Alejandro. Hermano, gracias por aceptar la invitación. Gracias por venir a compartir con nuestra comunidad Personal Upgrade Academy. Un gusto tenerte por acá. No, gracias a ti, Juan David, por invitarme. La verdad que siempre los escucho y llegó el momento. Llegó el momento de a mí estar acá. Llegó el momento. Ahora, antes de arrancar la conversación, a todas esas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, si es primera vez que estás por acá en esta comunidad, bienvenido. Un gusto tenerte por acá. Recuerda que nos puedes encontrar en todos los lugares que quieras. Spotify, Apple Podcasts, Overcast, YouTube, LinkedIn, TikTok, Facebook, donde tú quieras, como Personal Upgrade Academy. Recuerda suscribirte, darle like, comparte algún video si encuentras valor en él para que así más personas podamos seguir aprendiendo juntos en comunidad. Con eso dicho, Alejandro, vamos a entrar en materia. Tengo varias preguntas. También, cuando anuncié que tú venías, abrí un box, puse varios invitados que tengo, un line-up de invitados y varias de las preguntas que llegaron estuvieron conectadas al tema de Ciudad del Saber y el ecosistema del emprendimiento que te las iré haciendo. Pero antes, siempre me gusta dar un poquito de contexto con quien estoy hablando. Nos escuchan aquí en Panamá, nos escuchan en otros países de Latinoamérica. Hay personas que te conocen, personas que no. Entonces, hoy día actúas como director de innovación para Ciudad del Saber. Correcto, sí. Que es uno de los programas de emprendimiento, innovación, tecnología, más importante de Latinoamérica. Pero quiero conocer quién era ese Alejandro antes de llegar a esa posición. Alejandro de pequeño, cuéntame, vamos a hablar un poquito de ese Alejandro joven. Siempre fue apegado a la tecnología, era un tema que te llamaba la atención, fue algo que aprendiste en el camino, había alguien como Techie que recuerdas en tu familia o emprendedor o de negocios. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, remontándonos un poquito al pasado. La verdad que siempre me ha gustado la tecnología, me ha gustado las cosas nuevas y he sido bien inventor. O sea, yo era de esos que agarraba y desarmaba las cosas para ver cómo funcionaban. Y bueno, nunca sabía cómo volver a armarlas, pero por lo menos tenía la curiosidad de desarmarlas. Y cuando me compraban la primera computadora, también me interesó mucho el tema del Internet. O sea, siempre he sido como, yo diría que más que Techie, como curioso. Como de saber qué es lo nuevo y de tener siempre las cosas nuevas, ¿no? Y nada, fui avanzando en la vida y estudié ingeniería industrial. Que realmente empecé a estudiar ingeniería industrial porque no sabía qué quería estudiar. Y yo dije, de aquí a que termine la carrera voy a saber qué hace esto. Y me la vendieron como algo que pudiera ser básicamente cualquier cosa. Y en efecto... Como le dicen a todo el mundo, lo que la ingeniería abarca de todo un poco. Ese es como un comodín. Entonces, saqué el comodín y cinco años después del comodín, dije, disque, en verdad, no quiero trabajar en una planta. No sé todavía qué quiero. Y me salió una oportunidad de trabajo en marketing, en una multinacional. Y me encantó el tema de marketing. Espérate, espérate. En marketing, o sea, no tenía nada que ver con lo que venías haciendo. Nada que ver. Ni estudiando. No, pero voy a echar para atrás un poquito. En media carrera, segundo o tercer año, tuvimos algo llamado la feria de marketing. Que básicamente, era una feria como que todo industrial y eso, en la UTP. En Panamá. Y la profesora dijo, tienen que crear una idea de negocio y venderla. Y van a haber jurados y eso. Y puede ser una idea, un prototipo, lo que sea. No dio mucha explicación, pero creamos como si fuera un negocio. Y se nos ocurrió, a mis amigos y a mí, que creamos un grupito. Empezamos por el problema. En ese tiempo yo no sabía nada de emprendimiento ni nada. Pero empezamos por un problema que yo tenía como persona universitaria que hacía fiestas en su casa. Yo tenía un patio. Y cada vez que había fiestas, siempre tenía que terminar el día siguiente recogiendo las tapitas de las botellas. De soda, entre comillas. Y la hierba. Entonces era un problema. Yo dije, oye, ¿qué tal si hacemos como un abridor de botella que se mantengan las tapas dentro de la botella? Y eso fue como que, the big idea. Pero éramos cinco hombres en ese equipo y no teníamos ni idea de cómo diseñar algo ni nada. Y yo agarré, me acuerdo todavía, lo tengo en la casa todavía guardado, un desodorante viejo, ya no tenía nada. Lo volteé y como soy ingeniero, o estaba estudiando ingeniería, le puse una quilla en un ángulo donde cuando abrieras la botella, la tapita quedará dentro del desodorante. Y con la tapa, imagínate, el desodorante al revés, con la tapa podías abrirla y botar las tapitas. Ah, bueno. Entonces, long story short, ganamos la feria de ese año. Que la jurado dice que, oye, tienen que patentar esta vaina. Y yo dije, sí, 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 sí. No patentamos nada, pero me gustó mucho el tema de marketing. Yo pensé que eso era marketing, porque era una feria de marketing. Eso lo rebrandearon a feria de emprendimiento, ahora se llama la feria de emprendimiento. Little did I know. Entonces, yo apliqué y me metí en mercadeo. Y me metí en mercadeo, la vaina, y no era nada parecido a eso. Pero me gustaba, me gustaba trabajar en Procter, trabajé en Estrella Azul. Yo era el man que escogía el sabor de helado para cambiarlo. Marketing all the way. Y un día me pongo a pensar que, hey, en verdad está cool marketing y todo, pero no puedo como que tomar decisiones que creo que son más importantes de la empresa. O sea, yo no le podía decir a los de Estrella Azul que, oye, no invertamos en esto, invertamos en lo otro. Y alguien me dijo un día que lo que pasa es que tú lo que quieres es temas de negocio. ¿Por qué no te metes en una maestría o algo de negocio? Y yo, bueno, puede ser, puede ser. La verdad que me da pereza estudiar de vuelta. Estudié cinco años en UTP. No sé si quiero estudiar más. Y apliqué a una beca de Cenacit. Aplicamos tres amigos. Una, mi novia en ese tiempo, que ahora es mi esposa. Spoiler. Un amigo y yo. Y aplicamos a la beca de Cenacit. Y no me llamaron. Llamaron a mi novia. Y ella que, ay, bueno, bueno. De repente el próximo año y vaina. Y llamaron a mi amigo. Y mi amigo me llama ese día. Y me dice, oye, Alejandro, ¿tú no vienes a las entrevistas? Y yo dije, cha, no, no me llamaron. Mira. Oye, ¿cómo que no? Si tu nombre está en la lista de asistencia. Y yo dije, ¿qué? Ah, sí. Entonces, ahí es donde yo llamo a la man de Cenacit. Estamos hablando de 2012, 2013. Y la man de Cenacit es que, sí, sí, sí. Yo te iba a llamar. Yo te iba a llamar. Ven mañana. Ey, fui. Me gané mi beca. Y me fui a estudiar a España con mi novia MBA. Wow. Así que, bueno, ese es como que el comienzo de cómo mi camino se fue moviendo una persona curiosa que realmente hacía las vainas sin saber qué es lo que iba a pasar, pero que tenía como un llamado de, uno, de crear, me encantaba crear, y dos, de ser el dueño de algo yo, ¿no? Entonces, nada, regresando de la maestría ya yo digo que, oye, puedo regresar al mundo corporativo que me iba bien, ganaba buena plata y todo, o puedo crear algo yo. Y ahí es donde vengo en el 2014, que regreso a Panamá y se me ocurre la idea de tutores. 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 Ahora, antes de que, me gustó este intro, yo creo que muy rápido pasaste por los temas importantes para dar un poco de contexto. Antes de que entremos en tutores y hablar un poco ya de emprendimiento, de startups, que va a ser el núcleo de esta conversación, quiero repasar un poco tu tiempo en multinacionales y en el mundo corporativo. Porque claramente son dos ambientes, son dos estilos muy distintos, el de estar en un startup, el de estar en el mundo, o en el ecosistema de emprendimientos, del mundo corporativo, que es un poco más rígido, estructurado, burocrático, etc. Pero sí te quería preguntar algo. ¿Crees que las experiencias recopiladas en la parte corporativa tienen un valor para un emprendedor más adelante en su carrera? O sea, ¿crees que el tomarse esa oportunidad, que tú eres alguien que se siente como un emprendedor, pero haber participado, pertenecer a una multinacional o una estructura más grande y más formal como un corporate, tiene su valor? 100%. Y se lo he dicho a varios emprendedores que me llegan y me dicen, estoy saliendo de la universidad, ¿qué hago? Emprendo una vez y les digo, oye, equivocate con tu propia plata, equivocate con plata ajena. Aprende cómo funciona el negocio, aprende qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, aprende de las diferentes áreas. O sea, yo creo que si yo no hubiera trabajado, y bueno, tuve la suerte multinacional, pero si yo no hubiera trabajado en otras empresas, yo no hubiera podido hacer lo que yo hice con tutores. O sea, me hubiera rendido mucho más rápido o de repente no hubiera tenido la estructura que tuve. Y lo otro es, y que quizás por ahí va una pregunta tuya, es, ¿tú crees que el MBA era necesario? Yo digo que me ayudó Hugo, me ayudó bastante, pero no era, y eso que me envié era con énfasis en emprendimiento. O sea, yo tuve un track de emprendimiento. Y cuando llegué a emprender, obviamente todas esas experiencias recopiladas me ayudaron muchísimo, pero no era ni el 40%, 35% de lo que se vive en el emprendimiento. Lo de lo que ibas a enfrentar más adelante. Pero si no hubiera hecho eso, me hubiera faltado ese 35% que tuve gracias a eso. Yo sí recomiendo, hey, tengan experiencias, equívóquense con plata ajena, equívóquense trabajando. Es más, la gente que quiere trabajar en startups, trabajen para otro startup. Esa es una recomendación que yo le doy a los emprendedores. Qué buena esa. Me gusta esa idea de que, claro, digamos que eres loco y estás apasionado por el tema de los startups y demás. Sé un early employee de algún startup que está comenzando. Aprende algún mentor, alguien que te lleve 10, 15, 20, 30 años que quiera fundar un startup y tú estás ahí desde el principio. Eso me parece muy importante. Quería conocer tu punto de vista sobre eso. Una palabra que dijiste que creo que es sumamente importante y más para los emprendedores. Que el emprendedor, por naturaleza, es una persona muy creativa. Es una persona que quiere crear, que quiere hacer, que quiere ser súper hands-on con lo que está haciendo. Y dijiste una palabra que es crucial, que es estructura. Que muchas veces falta a esa persona que está ideando y tratando de aterrizar ideas. Que sin duda alguna el mundo corporativo te da. Esa estructura, ¿sabes? Cumplir con tus KPIs, tener que entregar cosas, tener a alguien que te está micromanaging o por lo menos monitoreando. Y tienes que tener tus entregables al tiempo, los días que son, etc. En esa parte de tu vida que estuviste en el mundo corporativo, ¿cuántos años pasaste ahí? Y en las áreas que estuviste, ¿fue siempre en una sola vertical en el mundo corporativo o rotaste adentro de las empresas? Bueno, no estuve mucho tiempo. Estuve como más o menos de 2010 a 2013. O sea, que unos tres años y medio por ahí entre las dos. Bueno, pero casi cuatro años. Sí, funcionó. Igual, antes cuando estaba en la universidad, igual me tocó trabajar en, tú sabes, en las empresas de los papás de algunos amigos y trabajé en call center dos veces. O sea, todas esas cosas, they shape you. Te moldean y tú sabes qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres. Y sí, en la parte del mundo corporativo, una vez que me gradué y empecé en Procter, después fui a Estrella Azul, fue siempre en marketing. Ah, ok. Y quizás hay una, cuando yo me contrataron en marketing, porque yo soy una persona bien creativa, yo pensaba que el marketing era publicidad. Entonces, aunque ya yo había escuchado en mis materias de marketing, que el marketing era las cuatro P's y la vaina, pero yo pensaba que era publicidad cuando llego y que no tenía nada que ver. O sea, tienes que vender tu producto, tienes que ser el cargador de la creación del producto y entender el consumidor. Entonces, me dio ese punto de vista de el cliente es primero y entiende al cliente para sacar un producto. Entonces, era bien diferente cuando trabajaba en Procter, que es una multinacional enorme y que tiene áreas enormes para cada cosa y una estructura, como tú dices, y una burocracia que le funciona, por la cual ellos son la empresa que son. Pero aprendí mucho de eso y luego cuando voy a Estrella Azul, que le acababa de comprar Femsi y Coca-Cola, que era mucho más como, todavía tenía ese flow panameño. O sea, a mí, como te digo, yo llevaba helados y llevaba yogur y llevaba queso. Y me llamaban de la planta y me decían, Alejandro, se acabó, me acuerdo ese día, se acabó el coating, lo que va cubriendo el esquimopie. Tenemos dos chocolates y necesitamos que lo vengas a probar. Y yo dije, ¿qué estás hablando? O sea, ¿por qué no preguntamos al consumidor? No, esto era rápido, reacción. Yo crucé la calle de la transísmica, fui a la fábrica, probé los dos chocolates y dije, este me gusta, yo quería decir con algo parecido. Y se cambió. Entonces, yo tenía el control de muchas cosas y me encantaba, pero a la vez también hacíamos estudios. O sea, fue una súper experiencia y la verdad que si yo no hubiera participado en esa beca para la maestría, yo me hubiera quedado ahí porque me encantaba, sinceramente. Porque tenía la flexibilidad de crear. Claro, que es como tú dices, me gustó eso que dijiste del flow panameño, que es tal vez empresas, y creo que hay muchas personas que se pueden relacionar que son empresas grandes, porque claramente Estrada Azul es una empresa grande y así hay muchas otras en Panamá, pero que todavía mantienen esa rapidez y esa fluidez que se asemeja tanto más a un startup, ¿no? La semana pasada por acá estuvo Álvaro Heilbron, que bueno, trabajó Copa y Panorama de las Américas y ahora ha comenzado... Y Gutturi. Ahora ha comenzado Gutturi fundando una startup hace 56 años. Y él hablaba de esa dualidad que existe entre buscar ser un poco más formal y corporativo, porque necesitas, no sé, tener esa seriedad para buscar funding y demás. Pero lo interesante que le ha resultado ver ahora cómo es el mundo del startup, que es mucho más, ¿sabes? On the go, tomando decisiones rápido, moviéndose rápido para tratar de pivotear lo más rápido posible y acercarse a un producto que comience a agarrar tracción. Entonces, esa experiencia que tú traes del mundo corporativo, en resumidas cuentas, para quienes estén escuchando, es valioso y es una muy buena oportunidad de tomar para luego aplicar más adelante si eres alguien que quiere emprender. De hecho, la data lo dice, o sea, uno dice, oye, los emprendedores son puros pelados, pero cuando ves la data de cuáles son los startups exitosos o las empresas grandes exitosas, la funda gente que ya está mayor. Porque esa gente que pasó toda su experiencia, no te puedo dar el source, pero digo, me llega esa data. Y tú dices, ah, es que tiene sentido. Claro, esta persona, uno, acumuló plata, o sea, que puede darse el lujo de darle un poco más de tiempo. A veces los que son más jóvenes, no tengo plata, tengo que ver qué hago. Dos, tienes experiencia. Tres, tienes los contactos. Entonces, es bien importante, si pueden, no tienen que dedicarle 15, 20 años al trabajo estructurado y después de crear su startup, pero sí agrega valor. Y lo otro, y nada más ya para terminar ese punto, es que no es que es una o la otra para siempre. O sea, ustedes pueden trabajar en una empresa, ser emprendedores, ya no ser emprendedores y trabajar por una empresa. Es verdad. Tener una empresa y ser emprendedores. Volver a ser emprendedores. Pueden hacer lo que quieran. Y yo creo que la gente se trauma mucho. Y dice, es que ya me dediqué a ser emprendedor y no estoy ganando nada de plata. Brother, déjalo ahí. Ve y sigue y trabaja en otro lado y de repente te dan ganas y emprendes otra cosa de nuevo. O sea, no todos vamos a ser Bill Gates ni Elon Musk, pero tú puedes pensar en agregar valor a la humanidad, a las personas, a los clientes, con lo que tengas, pues. Y si eso dura seis años, pues duró seis años. Y así. Y después hablamos de... Claro, claro. No, no, es un buen punto eso que dices de tal vez no apegarse tanto a ese primer, segundo, tercer intento como emprendedor y decir, es esto, no es nada. Y un punto interesante ahí se lo escuché a... Bueno, lo he escuchado en un par de lugares, pero el mensaje en resumidas cuentas y que creo que es súper valioso es que cuando te lanzas a emprender, tienes que tener la certeza y la tranquilidad de que si lo estás haciendo es porque quieres hacerlo y de que siempre hay la oportunidad de regresar a esa ruta un poco más tradicional. Encontrar un lugar donde te puedas aplicar, donde puedas poner tus aptitudes y habilidades a rendir para otra empresa. Entonces, que no haya ese miedo de que si me fui, más nunca puedo retroceder. Eso es súper importante. Ahora, ya comenzando a hablar un poco más de... Bueno, quiero pasar por tutores y luego llegar a Ciudad del Saber. Cuéntame cómo sucede ese salto de la parte corporate. Te vas a hacer tu maestría. Cuando regresas tenías, sabes, regreso acá donde estoy o comienzo algo nuevo. Ahí obviamente hay una dinámica interesante entre las consideraciones, ¿no? Lo que conlleva comenzar algo nuevo, lo que conlleva regresar con una maestría al corporate. Esa etapa tuya, ¿qué tanto lo pensaste? ¿En quién te apoyaste? ¿Cómo fue tu proceso para decir, ¿sabes qué? Voy a lanzarme y es tutores. ¿Y de dónde viene la idea de tutores? Buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que es una serie de eventos afortunados que se fueron dando. Yo llego de la maestría y tengo esa disyuntiva, ¿no? ¿Qué hago? ¿Si emprendo? ¿Si trabajo en el mundo corporate? Y algo que yo había aprendido en la maestría en temas de emprendimiento es que todo nace de una oportunidad o de un problema que hay que resolver. Y yo dije, bueno, si de repente hay un problema o una oportunidad que puedo resolver, yo me tiro. Vamos a ver, voy a ir, voy a cogerlo con calma. Tengo un viajecito a visitar a mi hermano que vivía en Estados Unidos en ese momento. Así que como que llegué ese primer mes, mes y medio, estaba cogerlo con calma. Y una ex compañera de Estrella Azul me dice, Alejandro, te mando este evento, por si acaso te interesa, porque sé que estudiaste temas de emprendimiento, era la semana MIPIMES de Cablonda en ese tiempo y era sobre un Startup Weekend organizado por Steffi Cohen. Que yo no sabía quién era Steffi Cohen porque yo vivía en España ese año donde ella empezó a crear su marca personal de emprendimiento, que ahora es otra marca personal. Y yo dije, oye, dale, voy a meterle. Era un Startup Weekend de 48 horas, 54 horas, como algo así, y después pichabas. Y yo llegué y nos sentamos ahí y yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que un problema que puedo resolver es un problema que yo resolvía cuando estaba en la universidad. Porque como estudiante universitario de ingeniería, tienes la matemática súper fresca en la mente. Y como estudiante universitario de la UTP, no tienes tiempo para trabajar. Entonces, ¿qué yo hacía? Y hacía tutorías. Y yo, eso fue 2007, 8, 9, que me gradué. Todavía en el 2014, yo estando en España, gente me llamaba pidiendo sobre tutorías o si conocía algún tutor. ¿En serio? Entonces, en el Startup Weekend yo dije, oye, este es un problema. Yo creo que es un problema que se puede resolver. Porque ahora está saliendo el tema de Uber y la cosa. Yo creo que podemos hacer un Uber de tutorías. Y nada, propuse la idea. Y no mucha gente le gustó, pero agarré dos personas ahí que les gustó en el Startup Weekend y la desarrollamos, long story short, de jurado estaba, bueno, mi mentor creo que en ese momento era Diego Molino. Y de jurado estaba Cristóbal de Degusta. Y había otra chica más que no me acuerdo quién era. Y ganamos. Ganamos en primer lugar. Eso fue mi primer pitch verdadero. Y de ahí puedes preguntarle a alguna gente de mis tiempos de emprendimiento que me llaman el rey del pitch, porque de ahí en adelante no paré haciendo pitch. Entonces me encantó ese tema. Una pregunta que me dice que no paraste. ¿No paraste de pitchar tutores o no paraste de crear ideas y ver qué posibilidades habían al contar una historia y quiénes se adherían a esa historia? Buena pregunta. No paré de pitchar tutores, pero al agarrar tanto skill de storytelling, después fui creando mi expertise de presentación, de presentador de storyteller. Ok. Entonces creo que me ayudó muchísimo eso de perder el miedo de contar una historia. Ok. Entonces, bueno, regresando al concurso, estamos hablando que eso fue como que agosto. Yo había regresado de Barcelona como en julio. Eso fue como en agosto. Yo dije, hey, esta vaina gané un premio. Quiere decir que aquí hay una oportunidad. Y la gente me decía, oye, qué buena idea. ¿Qué eso puede ser? Y le dije a las dos personas que estaban conmigo, hey, ¿quieren emprender conmigo? No. Una se fue, vivía en Miami. Ok. Pasiera también. El otro se fue, estaba terminando su universidad. Y yo, bueno, yo quiero empezar la vaina yo solo. Total, yo soy ingeniero. Yo trabajé en multinacionales. Yo tengo un MBA y pues yo puse esa vaina solo. Ok. Por suerte, vivía con mi mamá. Todo el mundo me apoyaba. Mi novia en ese tiempo, te apoyo. Todo el mundo bien. Y empecé con esa cosa de tutores. Lo primero que dije es, no puedo trabajar en mi casa. Y empecé a investigar dónde podía trabajar. Y en ese tiempo no es que habían co-workings. Había un par de cosas ahí, oportunidades. Y encontré en Google que hay un lugar que se llamaba Ciudad del Saber. Una pregunta. Ajá. Una pregunta. ¿Por qué no querías trabajar desde tu casa? Porque no avanzaba. Yo traté, yo traté de trabajar en mi casa. Estamos hablando de 2014, before it was cool, trabajar en tu casa. Pero yo traté y la verdad que entre el calor, los perros ladrando y la gente pensando que no estás haciendo nada y por eso te piden que hagas mandados. Yo dije, tengo que alejarme de aquí. Ok. Un lugar que cuando, es un lugar que es un tema de ambiente. Cuando entro a esta zona, yo estoy trabajando aquí. Exacto. Ok. De hecho, al sol de hoy todavía, y puedo adelantarme de 10 años, viviendo y trabajando en la misma área, a mí me gusta ir a la oficina. O sea, yo tengo un cuarto para trabajar. No me gusta. Me gusta separar, tener un área donde me puedo concentrar. Regresando al 2014, yo encuentro si va a saber en el Google. Y bueno, voy para allá y yo estaba como lanzando ese tema de hacer co-workings. Y tenía un cubículo y yo pagaba 100 dólares al mes por ese cubículo. Ok. Y ahí empecé. La vaina es que empecé Tutores, que es una, no he dicho que es Tutores, es una empresa que conecta o conectaba tutores con, y ahora te voy a decir por qué, conectaba tutores con estudiantes. Ok. De acuerdo a cualquier necesidad que tuviera. Ese era el concepto de la idea. Tutores on demand. On demand, tal cual, en lugar de los tutores. Ya. Y la vaina es que en Panamá, para los que no son de Panamá, las clases en su mayoría van de marzo a primera semana de diciembre. A mí se me ocurrió, porque tenía el viaje, tenía el viaje, me fui de viaje, no sé qué, la acogí con calma. Voy a empezar a desarrollar en un landing page, porque yo sé de landing page, y empecé en noviembre. Ok. Que es un terrible mes para empezar, porque es fiestas patrias libres, y está acabándose la escuela. Entonces, no había mucha gente. Entonces, yo tengo, estoy ahí en Ciudad del Saber, pagando siéndoles al mes, con un landing page que creí yo solo que me tomó dos meses hacer. Ok. Y con gente random, porque no hice ningún filtro, simplemente puse en Facebook, quién quiere ese tutor, y se registró gente random, que por suerte ninguno fue un asesino en serie. Y es así que empezó. Y así empezó, y tuve la primera venta. Una persona, un 27 de noviembre, faltando una semana de clase, la primera venta, una persona random, que le depositó a la cuenta del banco de Alejandro Carbonell para que fuera una chica llamada Lanis a mi casa. O sea, imagínate la desesperación de esa persona, que voy a pagarle a un dude, a un hombre, para que vaya una mujer que no conozco a mi casa, para que me dé tutorial para mi hijo. Entonces, yo dije, oye, acá hay un pain, un dolor grande, esto se puede transformar en un verdadero negocio, pero no lo puedo hacer yo solo. Ok. Ahí reconociste que, ok. Sí, ahí perdí mucho tiempo, y está bien, porque yo creía que lo podía hacer todo, pero no lo puedo hacer todo a la vez. Claro. Entonces, yo ahí empecé a vender el sueño. Y ahí la primera persona... Es una parte interesante aquí. Sí, sí, sí. Y bueno, fue difícil porque, no fue difícil vender el sueño, porque yo, storytelling y eso, pero fue difícil porque después te quedas con eso para siempre de que esta gente dejó de hacer cosas para montarse en mi sueño, es mi responsabilidad. Eso es cierto. Y más porque la primera persona que sumé era mi novia. Alejandra fue mi cofundadora, y la otra persona que sumé era Vitorio, que es mi amigo de cuando trabajaba en Procter, y él había sido cónsul, y había regresado a Panamá. No te creo. Y entonces Vitorio dice, cha, yo soy programador. Venga, no les puedo pagar nada, pero aquí hay una idea millonaria. Ey, creyeron en mí, en el fin de año ese empezamos a desarrollar, y en marzo del 2015 le hacemos oficialmente tutores, como una página web funcional, y Alejandra, que venía al mundo corporativo, trabaja en cervecería, trabaja en PricewaterhouseCoopers, pero ella me dijo, no, 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 yo me encargo de los tutores, tú no puedes agarrar a cualquier persona, ella trabaja en recursos humanos, es un proceso de reclutamiento, un proceso de filtro, y yo a lo que era bueno, al marketing. Ok, ok. Entonces yo empecé a crear producto, a vender producto, a hacer las campañas de publicidad, y éramos el dream team los tres. Tenías tu programador, tenías a alguien que estaba en la parte, digamos, de personas, y operativa. Obviendo recursos humanos y operativo, y tú estabas vendiendo idea comercial, tremendo equipo, porque eso es la combinación, el techie, el soñador de la idea, y la persona de operaciones. Increíble. Entonces, en papel estaba súper bien. Y siguieron los eventos afortunados ahí. Entonces, 2015, a Ciudad del Saber se le ocurre hacer un programa de, como si fuera incubación, pero no se llama incubación, se llama Discovery en ese tiempo, para que la gente descubra. Y yo me metí en ese programa, yo dije, oye, yo estoy aquí, vamos a estar en la papa para que nos vean, y eso fue como a principios de 2015. Dice, en 2015 me invitan a una feria, voy a una feria, conozco a un man en una feria, era el tema de las Américas, que había venido a Panamá, todos los países, y nos habían dado un stand, nos habían regalado un stand, y este señor llega, y es que yo soy dueño de una incubadora en Silicon Valley, que resultó ser en Oakland, después del puente, pero, hey, por ahí. Y el man dice, que si tú te pagas tu boleto de avión, yo te tengo, yo te pongo el lugar para que vivas, y el lugar para que estés acá seis semanas, en Silicon Valley, y que estamos en esta vaina. Yo tenía tres meses de haber lanzado tutores, y nos fuimos en junio, nos fuimos para allá, Vittorio y yo nos fuimos a Oakland, y tuvimos seis meses allá, seis semanas, perdón, seis semanas, seis semanas viviendo allá, trabajando allá, viendo cómo pivoteábamos, cómo aprendíamos, la verdad que nos abrió muchísimo la mente al mundo de Silicon Valley, obviamente íbamos todo el tiempo a San Francisco, a los meetups y todo eso, y regresando a Ciudad del Saber, Ciudad del Saber se le ocurre entonces también, hacer la primera aceleración e inversión en startups. ¿2015 estamos hablando? 2015, diciembre de 2015, primero firmó Haust, Val, Val desde Haust, firmó, y tres días después firmamos nosotros como el segundo startup invertido de Ciudad del Saber. Wow, wow, no me sabía de esa, mira. Sí. Increíble. Ok, entonces, esto es 2015, desde que nació la idea, noviembre de 2014, ha pasado un año, ha pasado un año, ya tienes tus dos co-founders, que tienes el tridente perfecto, nuevamente lo repito, la persona techie, el soñador o la persona que sabe vender una idea comercial, y esa persona que va a operar o que va a estar viendo la parte de recursos humanos, personas, etc. Ese es el dream team perfecto que siempre se habla de los co-founders. Que también ahora más adelante quiero hablar un tema de las dinámicas que hay en los co-founders, cuál es el equipo perfecto, es que es un tema sumamente sensible, y más dependiendo la edad que en la que comienzas el startup y demás. Pero ok, pasa un año, recibe funding de Ciudad del Saber, cuéntame un poquito para ir transicionando hacia Ciudad del Saber, obviamente de aquí, de ese momento a ahorita, han pasado ocho años, ¿cómo era el programa en aquel entonces de Ciudad del Saber? Tú recibías un funding, Ciudad del Saber se quedaba con una parte del startup, ¿cómo era la dinámica en aquel entonces? Ok, han cambiado como detalles, pero en esencia es lo mismo, Ciudad del Saber invierte, no invierte en acciones directamente, en ese momento invirtí en una nota convertible, hoy en día invierte en un safe note, que es bastante parecido, que básicamente lo que es que te estoy invirtiendo ya, pero no me tienes que dar acciones ya, tenemos un pagaré a futuro de esas acciones, con ciertos beneficios para mí, y los beneficios en ese momento eran tu valorización, en el momento que valorices, va a tener un 25% de descuento para mí, eso quiere decir que me das más acciones en ese momento, y además yo tengo un tope, tú no puedes para mí valer más de 1.5 millones, o sea que si te valorizas a 5, yo entro con 1.5, por ende yo tengo un, si va a saber, tengo un porcentaje mínimo que puedo tener, entonces era un beneficio interesante, en ese momento la nota convertible entra en el, para los que son contadores, entra como una deuda, una cuenta por pagar, que después se convierte en acciones, el safe note no, entra como una nota legal que hay que convertir en un futuro, entonces beneficios, pero básicamente era así, y te daban un, otra plata, te la daban en canje, de oficina, del mismo programa que te daba, mentorías, mentorías, todo este tema, todo tipo de cosas. Ya, ok, esa es la estructura en como Ciudad del Saber arranca el programa, y es lo que sigue viviendo hoy día Ciudad del Saber, con todos los emprendedores que ya han pasado en estos 8 años, por Ciudad del Saber. Ahora, sé, y lo dije cuando, cuando hice la introducción del episodio, Tutores corrió por muchos años, sé que fueron más de 25 mil horas de tutorías dadas a estudiantes, o sea que esa idea, o ese concepto que tú tienes inicialmente, de que había un problema, claramente con el transcurso del tiempo, te diste cuenta de que sí había algo latente de esa necesidad allá afuera. Exactamente, exactamente, y así mismo hubo altos y bajos, o sea, hubo más inversión, nos entró inversión de Capital Semilla de Ángela Inversionista, nos entró Semilla de Senasit, tuvimos temas de, ¿cómo se llama?, de co-founder, se fue un co-founder, tuvimos temas de abrir a otros países, tuvimos temas de cierre a otros países, tuvimos temas de pandemia, de, hey, pandemia te va a ayudar, y no, tuvimos, hemos tenido cambios de modelos de negocio, o sea, aquí da para un podcast increíblemente largo, pero tú más bien pregúntame qué específicamente quisieras saber, quisieras que les cuente, porque hay bastante tela que cortar ahí. No, por supuesto, es que como tú dices, los altos y los bajos, y yo creo que no existe un momento dentro de un startup, ni siquiera si nos vamos a los más exitosos del mundo, Amazon, SpaceX, lo que tú quieras, siguen teniendo challenges, y al contrario, cada vez los challenges son más grandes. Entonces, no hay un momento donde ya la cosa se estabilice, es como que, ah, ya me puedo echar para atrás en el sofá, ¿sabes? Eso siempre va. Una cosa que sí te quería preguntar, que me parece muy interesante comentar aquí es, esa receta de la que hablamos de los co-founders, ¿qué tan importante es esa relación de los co-founders? Y en tu experiencia ya del otro lado, en Ciudad del Saber, llevando la parte de innovación en Ciudad del Saber, y como director, y estando cerca de startups, ¿cómo tú categorizarías esa relación entre los founders? ¿Es algo a lo ligero? ¿Es algo que tienes que meditar mucho? ¿Importa la diferencia de edades que haya? O sea, ¿cómo tú crees y cómo, desde tu punto de vista, coexiste esa dinámica entre las personas que entran juntos a un proyecto? Vale, no, definitivamente eso es una de las razones por las cuales se nos han caído muchas, muchos startups dentro de los diferentes programas que tenemos. Es una relación que tú tienes que construir hacia largo plazo. O sea, lo primero que te diría es, ten mucho cuidado con quién te juntas para crear un emprendimiento, para crear una empresa. Esta es una persona con la que tú deberías y estás apuntando a pasar, no sé si el resto de tu vida, pero sí muchísimo tiempo y muchísimo tiempo juntos. Entonces, tienen que tener, tienen que poder llevarse bien, tienen que poder convivir, tienen que poder complementarse. Entonces, lo primero es eso. Como todo matrimonio de este, como toda relación que estás creando, deberían haber reglas claras desde el principio y la mejor manera es hacerlo legal. Nosotros en Tutores no tuvimos eso, lo tuvimos que aprender a las malas. Hubo un momento que casi simplemente se acababa todo y la conversación fue, dale, cada uno por su lado, pues. No, no, no. Y regresamos y entonces escribimos en los temas legales. Recomendación importante, no importa que se quieran, no importa que sean hermanos, que sean parejas, que sean mejores amigos, tengan por escrito qué es lo que cada uno debe hacer, cuáles son las expectativas y qué pasa si alguien se quiere ir y con qué se queda y con qué no. Yo creo que eso es súper importante. Importantísimo ese tema que dijiste. Yo creo que es súper sensible porque al principio todo es emoción, vamos para adelante, vamos a darle, la idea me gusta, la idea te gusta, pero ahí entraste en un tema que es súper delicado que es yo me terminé enamorando de la idea a 10 años y tú a 2 años y te me fuiste y eras mi mano derecha y a los 2 años te pierdes y el 50% de la compañía es tuya y quedo yo cargándola y si en 7 años, no en 10, yo la pegué, tú te apareces a los 5 años más tarde y que, hey, ¿dónde está mi parte? Entonces, importantísimo eso que estás diciendo de que independiente del nexo o conexión que tengas con la persona, dejar las cosas por escritas bien definidas. ¿Qué otra cosa crees que hay en esa dinámica de co-founders que puede ayudar a alguien que está por comenzar un startup a tomar en consideración? Lo otro es, y lo comentabas tú con el triángulo del Dream Team, es estar claro de qué es lo que necesita tu startup o tu emprendimiento o tu empresa y eso es lo que tienes que buscar en un co-founder, ese complemento. Yo cuando empecé tutores y dije, necesito co-founders, yo dije, ¿cuáles son las patas del emprendimiento que debo cumplir? O sea, ¿qué es lo que me hace falta a mí? Definitivamente me hace falta a mí el tema de la operación, yo voy a trabajar con miles y miles de tutores, necesito a alguien que sepa de estructura de recursos humanos, o sea, esa es una pata importante. Y el otro tema es que yo no sé programar, yo puedo vender, pero yo no sé programar. Entonces, para mí hacía mucho sentido esas tres patas. Pero a mí me llegan emprendedores de todo tipo y equipos de todo tipo, de repente me llegan dos programadores y ninguno sabe vender, ninguno sabe nada. De repente me llegan dos personas que trabajaron en la industria y son los expertos en la mesita de noche, pero quieren hacer una página web de mesita de noche, no tienen a nadie que sabe desarrollar. Entonces, te falta la pata del desarrollo. Y obtienes a otra gente que son seis, ¿qué vas a hacer con seis personas así de co-founders? O tienes a uno que de repente uno está trabajando y tiene un superpuesto y el otro quiere emprender, pero tiene 50 y 50. Entonces, hay una gran variedad de cosas y yo creo que lo más importante es estar alineado, estar todos en la misma página y que sean cosas que realmente se complementen. O sea, ¿qué necesita el emprendimiento? No necesitamos a seis ingenieros industriales, o sea, necesitamos a alguien que se encargue de la parte técnica, necesitamos alinear la parte de venta, necesitamos... Y de repente son dos personas nada más porque tienen los skills que se complementan, de repente son tres. Yo tampoco recomiendo que sean equipos muy, muy grandes de co-founders y que somos cinco porque se diluye mucho ese recognition, ¿no? Ok. Y lo otro que comentabas era el tema de cuánto me das y cuánto a mí. Hay muchas maneras de hacerlo. Una es la clásica de ese tema del vesting. No sé si quieres que entre a detalle en el vesting. Sí, lo puedes explicar por encima. Es una figura súper interesante. Yo personalmente la viví con el startup del que yo soy parte. Yo tuve un vesting y es como yo terminé siendo socio de la compañía, ¿no? Entonces, si tal vez puedes pasar un poco por encima, creo que es algo interesante para que la gente aprenda. Vale. Vesting, básicamente lo que dice es que no vas a tener las acciones o las acciones que vas a tener en este momento. El vesting dice, ok, vamos a tener ciertos ojitos y cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, yo quiero tener el 20% a cuatro años. Y hay muchas maneras de hacer vesting. Tú dices, bueno, en el primer año no vas a tener nada. Tú tienes que cumplir ciertos objetivos. Cuando pase el primer año yo te voy a dar 5%. Y después de ahí, cada año o cada seis meses te voy a dar un pedazo más. Hay diferentes maneras de hacer vesting, pero la moraleja es cómo yo gano mis acciones, cómo me las voy ganando con objetivos y cómo me las voy ganando con tiempo. Porque entonces está la gente, como tú decías, yo me quedé a 10 años, yo me quedé a dos años. Y además de eso, si estás en el mundo de los startups, puede que tú ya hayas hecho tu vesting y estás tranquilo y me gané mi 30%. Y de repente vas a entrar en una ronda serie A y créeme que tu VC, tu venture capital te va a decir, no hermano, tienes que hacer vesting de nuevo. Y te va a tocar ese vesting de nuevo si tú quieres recibir esos 3 millones de dólares que te van a dar. Y esto es todo un tema de, porque la gente quiere saber que tú realmente vas a estar a largo plazo. Sí, porque si no tienes una persona que es, o en su momento fue la llama del startup y luego se pierde y deja eso a la deriva y quien lo está corriendo es alguien que tal vez es un empleado del startup que claramente no suda la camiseta como la suda un founder. Creo que son dinámicas muy distintas y es una forma muy diferente de tratar el startup. Una cosa es cuando es tuyo y otra cosa es cuando tú trabajas para el startup. Eso no quiere decir que no hayan empleados que sean 200% comprometidos a la causa, que están enamorados de la idea y que se ponen la camiseta pero generalmente quien lo fundó o quien estuvo ahí desde el día uno tiene un click distinto con lo que está pasando. Otra cosa que te quería preguntar entonces pasas tu etapa de tutores actúas para tutores como CEO y uno de los founders por varios años y desde entonces que estuviste en tutores que te invirtió Ciudad del Saber ya eras parte de ese ecosistema. o sea ya viste y creo que estuviste en Ciudad del Saber desde como tú lo mencionaste el primer año que comenzó ese programa de Discovery y has visto la evolución a lo que es hoy día ese programa que ustedes tienen hoy día de aceleración que trabajan inclusive con el Bridge for Billions y sé que otras iniciativas que están también creando aceleración en el mercado latinoamericano. Si tuviéramos que hacer un fast forward de cuando tú estuviste y estuviste en tutores a hoy día cuéntame un poquito dónde está parado Ciudad del Saber y si quieres antes de eso cómo entonces tú quedaste como director de innovación para Ciudad del Saber. Vale, buena pregunta. En el 2019 más o menos ya yo estaba pensando en hacer una transición ya yo quería hacer otras cosas quería que de repente mi cofundadora Alejandra en ese momento todavía era mi novia ahora mi esposa que ella tomara un rol más activo yo estaba todavía viendo como que qué hacer no sabía qué hacer y sale de nuevo de mi vida se juntan estos eventos afortunados sale la oportunidad ya se había ido hace un año y medio o dos años el director de innovación de Ciudad del Saber en ese momento que era Manuel Lorenzo mentor mío y que me dio mi primera inversión y eso él ya se había ido y no tenían director y por fin dijeron vamos a buscar y estaban entrevistando y como yo estaba en el ecosistema como ya me conocían como ya me dijeron oye por qué no llamamos a Alejandro y lo entrevistamos pues de repente le interesa ey una cosa llevó al lado otra fui a la entrevista les encantó aparentemente y me ofrecieron el puesto de director para que tengan una idea es yo soy el director de innovación de Ciudad del Saber eso quiere decir que yo soy mi propio primer inversionista back to the future y bueno entré entré en noviembre del 2019 días meses antes de la pandemia y en la pandemia no le fue bien a tutores así que fue súper bueno a nivel familiar poder tener esa oportunidad y obviamente yo no no es como que entre un nuevo gobierno y cambie las cosas yo dije vamos a montarnos en esta ola y vamos a ajustar desde el punto de vista mío que yo soy emprendedor yo he vivido las cosas importante yo creo que hay maneras de mejorar ciertas cosas creo que podemos hacer ciertas otras cosas y confiar mucho en el equipo o sea el equipo yo tengo personas en el equipo que tienen 20 años en el equipo en la Ciudad del Saber entonces yo no sé más que ellos para nada pero yo venía a aportar cosas nuevas desde un punto de vista del emprendedor entonces eso creo que aportó bastante valor fuimos evolucionando un poquito y lanzamos entonces consolidamos el tema de un programa de incubación que en ese momento te acuerdas que te conté de Discovery no era un programa de incubación per se pero estaba en esa etapa de incubación entonces yo les dije oye la verdad que si necesitamos un programa de incubación vamos a hacer un programa de incubación y salió Bridge for Billions nos dijo vamos a hacer un conjunto te voy a detener ahí un segundito para meter aquí un one on one en tus propias palabras para quienes están acompañando esta conversación lo sepan incubación ¿dónde está una empresa en esa etapa? vale para eso quiero contarles un poco de cómo nosotros lo vemos nosotros ayudamos y acompañamos a los emprendedores a lo largo de su ruta del emprendimiento su camino al emprendedor y lo que decimos es que dependiendo de dónde estés en ese camino hay algo para ti un programa un espacio un servicio para nosotros incubación es el programa que se le ofrece a las personas que están en una etapa de idea o sea tengo apenas una idea o que apenas están probando esa idea están validando esa idea incubación se usa las incubadoras para huevos para bebés porque están bebés están naciendo tú necesitas darle ese nurture ese cuidado para asegurarte de que se pueda estabilizar y un programa de aceleración es cuando ya tú validaste la idea y necesitas prenderle fuego a eso para acelerar el crecimiento que no es lo mismo que escalar después hay escalamiento que te lleva a más lugares como tú llegas a lo que ya hiciste a más lugares entonces yo dije oye tenemos un programa de aceleración que no nos está llegando mucha gente porque yo había llegado acaban de invertir con un par de gente pero no llegaba suficiente yo dije oye esto es un tema de deal flow necesitamos agarrar a más gente preparar a más gente para que estén listas para aceleración porque en aceleración metemos plata y si estamos apostando para que dentro de 10 años esa gente nos regrese esa inversión ese retorno de inversión que nuestra tesis es 7x en 10 años necesitamos tener mejor deal flow más gente entonces nace la idea de vamos a consolidar un programa de incubación de nosotros hecho por nosotros y nos aliamos con Bridge for Billions que nos dio la plataforma la verdad que nos fue súper bien ya tenemos 3 años en ese programa de incubación y el primer año esa gente que salió del programa de incubación de ese primer año ya invertimos de una vez en 3 de ellos no puede ser y de gente que salió de ese programa de incubación pasó un año y mejoraron e invertimos el año pasado o sea que realmente está dando frutos porque están llegando personas que están creciendo con nosotros y que estamos invirtiendo en ellos sabemos cómo van creciendo claro eso también me encantó cómo analizaste y cómo lo viste de que era un tema de el conveyor belt pues o sea está llegando aquí pero me falta la gente que va entrando por acá si ustedes mismos se involucraban con todo el respaldo que tiene Ciudad del Saber con todo el conocimiento con todo el equipo quien llega a este momento está mucho mejor preparado está por decirlo así curado por Ciudad del Saber y Bridge for Billions que también es un programa increíble yo tuve la oportunidad de ser mentor por seis meses cuatro meses creo que son los programas cuatro meses en uno de esos estuve en otro que hicieron en Guatemala también fui mentor allá y me parece fascinante las herramientas que le dan a los emprendedores en esas etapas tempranas es súper 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 estructurado de la A a la Z o sea sales con un plan de negocio te hablan de marketing te hablan de finanzas te hablan de conocer quién es tu cliente ideal y todo que son cosas que que buenas ideas hay allá afuera gente creativa hay o sea los latinos somos personas recursivas creativos con ganas de echar para adelante pero al final si no tienes este tipo de plataformas que sé que hay otras también en Latinoamérica que están comenzando a apoyar el emprendimiento no tienes como rumbo pues eres como un barco que está en la mitad del mar y no tienes hacia dónde ir te quería te quería preguntar desde que tú entraste como director de innovación a hoy día estamos hablando ya casi cuatro años este año cumple cuatro años este año cumple cuatro años ¿cómo ves a Panamá fuera de Ciudad del Saber sino Panamá como país en el tema de tecnología innovación startups o sea ¿crees que es algo que a más gente le está llamando la atención fuera de Ciudad del Saber que sé que es uno de los lugares más reconocidos aquí pero ¿sientes que es algo que está creciendo que la gente por ahí noticias que te llegan etcétera hay gente con ganas de emprender? yo digo que sí o sea no solamente es un tema de gente con ganas de emprender que siempre hay aunque digo que cuando yo empecé en el 2014 había un boom o sea yo tengo muchos conocidos y amigos y esos que empezaron a emprender por ahí en el 2014 y había muchísimo emprendimiento luego baja muchísimo la marea 2017 18 19 muy bajo y yo siento que no sé si es la pandemia o qué pero volvió ese ese boom de emprendedores y de emprendedores que están haciendo cosas bien interesantes y cuando digo interesantes es cosas que son escalables cosas que pueden venderse en otros países y prueba de eso es toda la cantidad de emprendimientos startups que han entrado a Y Combinator o sea Y Combinator siendo la acelerada más importante del mundo nunca había entrado ningún panameño y de la nada ahora ya van creo que 6 o 5 6 per cápita es de los mejores países de Latinoamérica porque obviamente un Brasil tiene muchos más pero tiene 200 millones de personas entonces me parece increíble cómo esas cosas están saliendo de Panamá el tema es que una cosa es como tú dices el ecosistema de Panamá a nivel general y otra cosa es el ecosistema de innovación startup entonces si hay varios muy buenos y nos están llegando varios muy buenos pero a nivel Panamá creo que todavía nos falta muchísimo de crear de creérnosla y de crear innovación en lo que hacemos nosotros en Ciudad del Saber llamamos el GEM que es el Global Entrepreneurship Monitor que básicamente es el estudio de emprendimiento que hacemos todos los años y quizás a nivel internacional también ok y ahí te dice oye somos el segundo país con más emprendimiento en etapa temprana o sea gente que tiene de 3.5 a menos años emprendiendo wow el segundo y el año pasado creo que éramos el más grande el segundo de este año datos que no he revelado todavía espero que estén viendo este video cuando ya haya salido el estudio porque si no me meto en problemas pero el segundo más que están emprendiendo pero somos de los más bajos en el emprendimiento establecido o sea en gente que tiene emprendimiento más de 3.5 años eso quiere decir que me animo me animo me animo emprendo pero después y no sigo y luego está el tema de emprendimientos que están emprendiendo cosas innovadoras y gente que está también emprendiendo con ventas al exterior y es súper bajo entonces ¿qué pasa? somos un pueblo que cree que quiere que se arriesga pero porque sabe que hay seguridad atrás entonces yo me arriesgo y pues ya bueno ya me he hecho y dos no me arriesgo con cosas nuevas y no me arriesgo creando cosas innovadoras eso no quiere decir que en Panamá no hay cosas innovadoras yo conozco muchísimos casos de startups emprendedores que están haciendo cosas increíbles pero siento que nos hace falta mucho más ok ok ¿cómo está nuevamente como país para entender ¿dónde crees que está el tema de Panamá en inversión hacia startups? estoy hablando ya de ese esfuerzo público-privado Panamá se está volteando hacia dar esas oportunidades escuelas universidades programas etcétera ¿crees que hay ese apoyo? a nivel económico mira es un mix porque yo te diría que el nivel público digamos una Senacid que se encarga de apoyar los emprendimientos tecnológicos innovadores está haciendo su esfuerzo está metiendo plata pero la gente no se está ganando las convocatorias el otro día una convocatoria creo que no salió nadie entonces un paréntesis se abre una convocatoria y si no se la gana nadie es porque ni una de las ideas realmente tenía esa validez para ganársela o porque no hay fondos no, no hay fondos Senacid agarra y dice digo aquí tendríamos que invitar a alguien de Senacid para que nos ha hecho el cuento bien pero básicamente hay fondos ellos tienen un fondo destinado crean la convocatoria la gente aplica y se caen por diferentes motivos entonces algunos son motivos más burocráticos no hice ciertas cosas que tenía que hacer pero de los que sí pasan no pasan los filtros mínimos para poder darle plata al estado gratis yo Alejandro me he ganado dos convocatorias a Senacid y yo conozco mucha gente que se ha ganado pero también conozco más gente que ha participado y no se ha ganado entonces a nivel gobierno a nivel estado hay cosas que están apoyando a nivel emprendimiento innovador obviamente tú tienes todos los AMPIMES y los Cultura y ATP que están dando emprendimientos más tradicionales y está súper bien y hay plata y eso allá sí se está apoyando pero no sé siento que hace falta y cómo así que no se lo están ganando acá y por el lado privado no hay no hay mucho o sea no hay nada en realidad es súper complicado los pocos fondos que hay no invierten de repente en startups que salen de Panamá los inversionistas que son independientes que son ángeles inversionistas no están invirtiendo en los startups de repente como que escuchan pero no hacen esa inversión quizás están más acostumbrados a una inversión más tradicional la buena noticia es que se están haciendo cosas al respecto hay un tema no sé si lo has escuchado la AEI Alianza Emprendimiento y Innovación junto con Ciudad del Saber junto con Scala junto con el BIT junto con la CAP con todos estamos uniéndonos y junto con el Venture Club que es esta red de ángeles que ya existía para poder retomar eso y decir oye hay gente con plata hay gente con ideas buenísimas conózcanse el match el match es hacerles ese match y eso es algo que vamos a retomar si Dios quiere este año y si dentro de ocho meses volvemos a hablar tú y yo me gustaría decirte que sí que estamos invirtiendo en emprendimiento pero hoy no está pasando que grabamos esto no está pasando de hecho los inversionistas ángeles que invirtieron en tutores fueron son gringos o sea gringos que están en Panamá expats y que fueron a un Demo Day que mi cofundadora Alejandra presentó en un banco entonces ella presentó y estaban en banca privada y ellos les acercaron y ellos quieren invertir pero son gringos ni siquiera viven en Panamá entonces es difícil es difícil es que tú sabes que nuevamente por experiencia personal y saliendo a buscar fondos con Boxit aquí en Panamá fue un desafío grande conseguir fondos como lo dijiste de este lado hay gente con mucho dinero de este lado hay ideas brillantes pero no ahora si los hubiese invitado a construir una plaza nueva ahí está coge tus 250 mil dólares coge tu medio millón de dólares pero la idea de un startup la idea de que al primer año no me vas a estar dando dividendos no terminamos de comprender eso y es interesante porque si nos vamos por ejemplo uno de los de los cofounders de Boxit de Hillan Israelí y Israel se transformó como país cuando la inversión o parte del PIB se aumentó y comenzó a ir a innovación a tecnología y a proyectos nuevos eso es lo que convirtió Israel en Israel mientras que creo que aquí en Panamá no me acuerdo cuánto era la cifra si 0.6 o 0.8 de nuestro PIB es lo que va y llega o cae por ese por ese coladero y finalmente llega innovación y tecnología o sea estamos en verdad años atrás tanto hablando del lado público como claramente me lo acabas de plasmar del lado privado en darle esas oportunidades a la gente que quiere crear ideas nuevas si y digo yo por otro lado también puedo entender a los inversionistas que dicen ajá pero es que no ha pasado o sea de repente aquí faltan esas historias de éxito de los exits un Silicon Valley se forma porque esa gente creó mucha plata se salen las empresas invierten crean otras empresas o sea es un ciclo y que de repente acá todavía no ha pasado si hay gente que ha vendido sus empresas y todo bien pero a nivel de startup todavía falta eso para que exista ese fomo de yo quiero meterme y la confianza la confianza de que puede pasar confianza y fomo porque la gente cuando ve que este se metió hizo 5x 10x entonces ahí pero es verdad me gusta eso que dice que tal vez no hemos llegado al punto de madurez de Panamá como un país innovador o de startups que la gente comienza a ver el exit que al final es lo que la gente o bueno IPO como hizo Selena o te vas a la bolsa que eso obviamente es un caso de super éxito ahorita mismo lastimosamente en la bolsa está golpeado la acción de Selena yo invertí en esa acción pero es un pero es un gran caso de éxito o sea una empresa panameña que nació aquí que escaló y que se fue pública entonces tienes esa opción de ir de público o de hacer un exit y que te venga una de las grandes compañías y te compren y chao y bye y te vas a tomar margaritas a las Bahamas si quieres o fundas otro startup que mucha gente tiene ese hambre cuando eres un emprendedor rara vez se te va eso de la sangre hay gente que se va a las Bahamas hay otra gente que agarra esa plata y tan y dale vuelta para el ruedo a montarse en el toro ok entonces otras cositas que quería consultarte en cuanto a Ciudad del Saber Ciudad del Saber actualmente bueno para aclarar también a las personas que no son de aquí de Panamá Ciudad del Saber es un ente privado público ese espacio que tenemos aquí en Panamá que es de los pocos que creo que hay en la región como tal es del gobierno es privado que es esa es una buena preguntación para los que no están en Panamá y los que no conocen son 120 hectáreas es un hub de innovación un área tecnológica y el espacio la tierra es de Panamá no es de nosotros no es de nadie pero quien la maneja por decreto de ley y nadie más puede hacer nada es la fundación Ciudad del Saber protegida por decreto de ley que es una fundación privada sin fines de lucro ya entonces no no es gobierno ok nosotros pasamos gobiernos pasan nosotros nos quedamos pero no es que nosotros podamos agarrar esa tierra y vender no y hace ahora un parque de diversión exacto por decreto de ley eso tiene algo que puedes hacer ahí y es lo que hemos estado haciendo desde 1999 en ese momento que hubo la reversión aquí en Panamá perfecto entonces eso entendido cómo se maneja Ciudad del Saber también para entender la estructura Ciudad del Saber tiene en la parte de arriba directores como por ejemplo tú que eres director de innovación y demás quién más está involucrado en Ciudad del Saber cómo se maneja tiene una junta directiva eso se renueva no se renueva tiene un presidente no se comporta al ser una fundación privada tú tienes una estructura de presidencia ejecutiva alguien que se encarga de la misma organización y somos 187 colaboradores hay presidencia ejecutiva vicepresidente ejecutiva y luego los directores y VPs de las diferentes áreas siendo mi área la innovación una de las áreas pero hacia arriba hay toda una gobernanza de una junta directiva por personas que están ahí desde el comienzo o sea personas privadas y una junta de síndico que está compuesta por personas individuales o sea tú tienes a un Juan David Morgan que es el presidente de la junta directiva y es parte de los síndicos tienes a un Eloy Alfaro tienes a un Roberto Roy son gente de renombre en Panamá ya y por nombre personal pero en la junta de síndicos también tienes ex oficios o sea el que sea que sea el ministro de X o que sea el rector de X universidad o sea tienes puestos en la junta de síndicos pero no en la junta directiva las junta directiva son estos siete que son los que son ok y entonces esa gobernanza es lo que maneja y hace las balanzas en el en el en el caminar de Ciudad del Saber exacto ok para ir cerrando ya que estamos llegando al final de la entrevista Ciudad del Saber en estos momentos hacia futuro 2023 cómo son los programas donde la gente se puede enterar cómo cómo pasa es por invitación tú puedes aplicar cuesta aplicar cuéntame un poquito de esa dinámica para que cualquier persona que esté escuchando esto que le guste el emprendimiento que quisiera en algún momento aspirar a pueda entender un poquito el concepto de cómo se llega a buenísimo a nivel de emprendimiento nosotros todo 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 lo hacemos a través de nuestras redes ok y todos nuestros canales los e-mails las redes sociales todo lo avisamos desde ahí cuál es nuestra red para emprendimiento Innova CDS ok todo sale ahí nosotros tenemos una regla de que uno nunca cobramos por conocimiento o sea si nosotros hacemos una charla o algo de nosotros una presentación es gratis para la gente siempre increíble eso o lo pagamos nosotros de nuestro presupuesto o alguien lo patrocinó de repente púa patrocina no sé ok y luego lo otro que hacemos es nuestros programas para emprendedores también nunca le cobramos al emprendedor ya puede ser que el gobierno de Panamá a través de Ampime patrocine un programa ya pero nosotros no le vamos a cobrar al emprendedor ok esas son como nuestras redes entonces básicamente es estar pendiente de los programas ya acabamos de cerrar y de escoger a los 30 finalistas a los 30 que entran perdón en el programa de incubación pero a final de año vamos a volver a abrir otra más o menos como dentro de dos meses vamos a abrir también para aceleración de startups y luego tienes todo el tema de emprendimiento más tradicional acabamos de cerrar también las inscripciones de canal de empresarias que ya empieza este año que es emprendimiento femenino de cualquier tipo ok pero luego vamos a tener otros programas como por ejemplo nos juntamos con la ATP la Autoridad de Turismo de Panamá ok y vamos a hacer un programa que tiene billete para los emprendedores emprendedores y pymes de diferentes regiones de Panamá pero para eso tienen que estar pendientes las redes porque si aplican para eso será bueno que entraran y se capacitaran porque hay plata al final para ciertos emprendedores brutal toda esa plata la está dando la ATP a través del BID brutal brutal ok entonces es público cualquier persona puede llegar dependiendo del programa que sea con su idea ciudad al saber lo va a recibir no es algo que te va a cobrar o sea que es algo que lo peor que te puedes llevar es un no o sea que vale la pena estar y comenzar a rodearte porque vas a estar con personas que piensan igual que tienen el mismo norte te vas a reunir y vivir en esa comunidad de personas que quieren crear eso es súper importante el ambiente creo que es uno de los factores más determinantes para echar para adelante este tipo de ideas no es lo mismo estar solito encerrado en un cuarto sin tener en quien apoyarte que vivir y nutrirte una comunidad de gente que está con esas ganas yo aprendí esto te comparto tú aprendiste lo otro me compartes y eso eso tiene un valor inmenso ahora ahora sí para cerrar te tengo una última pregunta que es una pregunta que hago siempre para cerrar el episodio es una pregunta hipotética Alejandro con quien estoy sentado hoy día ha obviamente pasado por muchos altos y bajos aciertos desaciertos errores fracasos cosas buenas cosas malas y has aprendido mucho en el camino pero si miras hacia atrás en tu historia tienes momentos que seguramente te has llenado de incertidumbre un cambio de carrera una oportunidad que si tomabas no tomabas etcétera si pudieses ir hacia atrás con todo lo que conoces hoy día y encontrarte ese Alejandro en un momento de mucha incertidumbre con lo que has aprendido hoy y ves a Alejandro de antes ¿qué consejo le darías? Buena pregunta definitivamente le diría que confía en el proceso o sea todo y por mi experiencia todo ha sido una serie de eventos afortunados pero que yo estaba abierto a tomar la oportunidad entonces le diría confía en el proceso y arriesgate a esas oportunidades que se abren o sea si te echara todo el cuento de todas las veces que salen cosas súper random yo digo voy para allá lo voy a tomar y como eso se empezó a desencadenar y abrir otras puertas yo creo que si no si simplemente no hubiera tomado ese pasito no hubiera tenido todo lo que tuve hoy o todo lo que he logrado hoy para bien y para mal entonces le diría confía en ese proceso y toma esas oportunidades e invierte en Bitcoin en el 2009 por allá por donde sea no ahora en el 2000 te vamos hablando de antes que es Bitcoin Alejandro tu invierte tu invierte y mucho vende el carro todo todo lo que puedas increíble increíble bueno hermano Alejandro te agradezco mucho el tiempo te agradezco el espacio el haber compartido con nuestra comunidad todo lo que dejaste y todo lo que aportaste a todas las personas que nos están escuchando gracias por acompañarnos una semana más esto es Personal Read Academy ya saben que nos pueden encontrar en todos los canales recuerda compartirlo darle like suscribirte a nuestros canales para que sigamos aprendiendo en comunidad y acercarnos más a esa visión de vida que queremos nos vemos en la próxima fue un gusto bless